A ella, que sin pedirlo, Dios la coronó de estrellas, que fue planeada antes de que amaneciera. Ahora con un corazón dispuesto, recibimos la enseñanza que nos trae nuestra parte, que viene de Viña del Mar, le vamos a pedir que nuestro servidor nacional, para que oremos por él. Y darle las gracias también por estar con nosotros, dentro de su agenda, a quien iba a estar con Maipú, en tu zona de encuentro, zona de María. Y te damos nuestras manos hacia él, para pedir la bendición de Jesús, la bendición del Espíritu, del Padre. Padre Santo, Padre de misericordia, ahora por tu hermano, por tu servidor nacional. Bendito eres tú, Señor, gracias, te alabamos y te bendecimos por nuestro hermano Vártel, Señor Jesús. Renuévalo de fuerza, renuevalo de dones, Espíritu Santo de carisma, Señor. Para tu iglesia, gracias por este hermano, Señor, por su corazón, por su servicio, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces a través de él, Señor, porque reúnes a tu país en torno a ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Gloria, gloria a ti. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Tu santo es tu nombre, bendito y alabamos, Señor. Renuévalo, Señor. Levántanos aún más alto, Señor, para seguirte. Bendito es tu Señor, santo. Gloria, gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Santo, santo, santo. Gloria a ti, Señor. Bendito es tu nombre, bendito y alabamos, Señor. Bendito de فلا, bendito y alabamos, Señor, Dios. Bendito,iencies, bendito y alabamos, Señor, guardado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro hermano, querido de Dios, y a las hermanas que nos vemos. ¿Cómo están hermanos? Bendito sea Dios, una alegría poder compartir, poder estar acá con ustedes y compartir esta mañana, poder gozarnos de la presencia del Señor, y poder escudir en su palabra, poder animarnos, poder fortalecernos. Hemos estado en tiempos sumamente movidos como iglesia y son tiempos en los cuales tenemos que, como iglesia, como cuerpo, como familia, poder fortalecernos unos a otros. Hace un par de días atrás, terminamos, fue realmente una experiencia muy hermosa. Una, porque hace muchos años que no teníamos tanta cantidad de hermanos, normalmente habíamos decaído tanto que no llegábamos a los 400. Logramos llegar a 500 hermanos a todo el país, lo cual fue una tremenda alegría. Y había un corazón tan sediento en la gente que en los momentos de alabanza, de oración, brotó como una explosión de alabanza. Y eso nos tiene que animar, nos tiene que fortalecer, eso tiene que pasar no solamente en un encuentro nacional como el de ahora, o el de Pique, que es el ampliado nacional que va a haber el 1, 2 y 3 de febrero. Allá hay que los hermanos nos están esperando y desde Punta Arenas se están preparando. ¿Cómo van a hacer ellos? Van a pegarse un buen pique, pero hay un grupo de hermanos, incluso de Punta Arenas, que van a viajar y cruz. Pero no solamente en esos encuentros nacionales, sino que en cada actividad diocesana, en cada actividad nacional, en cada actividad de comunidad, en cada momento de oración, el Señor está presente y tenemos que abrirle las puertas para poder fortalecer. Dígame una cosa, ¿cuánto tiempo llevan en renovación? ¿Quién podría decir un año? ¿Más de 20? ¿Más de 20? Por acá, ¿cuánto llevan? ¿Cómo van a hacer el año? ¿3 años? ¿30 años? ¿Celente? ¿Cuánto? ¿16? ¿16 años? ¿18? ¿18 años? ¿8? ¿30? Y mire qué lindo, cuando fue el 30 de octubre cumplí 28 años, en renovación. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Es que no lo veo. Desde hace 20, un día 30 de octubre, 28 años atrás, recibí esta primera edición del Espíritu Santo, finalizado el seminario de vida. Entonces, compartíamos con los hermanos, tanto en Punta de Talca, y en este tiempo, donde lo hemos denominado un tiempo de antorchas en victoria. ¿Por qué antorchas, en plural? ¿Por qué cree usted? ¿Varios? 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 ¿Y entonces, si son padres de antorchas, o somos padres de antorchas? No. Es decir, ¿quiénes son las antorchas? ¿Y qué quiero decirle? ¿La vela en victoria? ¿Por qué no es una velita en victoria? Porque no es una velita en victoria, porque no es una velita en victoria, porque queremos que esa antorcha, la cual nosotros tenemos que transformarnos en una antorcha, que se vea ese fuego, que ese fuego se note, que ese fuego alumbre a tantos que están en este momento pasando las malas. En su casa, en su trabajo, en su salud, en su familia, como iglesia, algunos que se sienten desmotivados por todo lo que se ha vivido, pero nosotros tenemos que ser antorchas, encendidas, firmes. ¿Y por qué cree usted en victoria? ¿Por qué esa antorcha es victoria? Triunfadores. Triunfadores. En el Dios, en el Cristo. O sea, ¿somos triunfadores? ¿Por qué? En el Dios, en el Señor. Porque el Señor está con nosotros. Romanos capítulo 8 dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso la espada? ¿Acaso los problemas? ¿Las divisiones? ¿Las angustias? Y podemos decir, las enfermedades, los problemas. ¿Algo nos puede separar del amor de Dios? No. ¿Y por qué? Dice ahí mismo San Pablo, porque en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. O sea, si hay vencedores, más que eso. Somos más que vencedores. Entonces, no podemos nosotros ser antorchas con cara de bienes santos. Si no, tenemos que ser antorchas encendidas, antorchas vivas, con cara de qué? En el domingo de resurrección. Y en Cristo resucitado. Amén. Entonces, ¿cómo? De esa manera. Yo creo que, cuando estamos en creer en el Señor y perseverar. Ahí está el gran detalle, porque si no se persevera, hay que estar siempre ahí. Yo escucho que en este último tiempo, para mí, ha sido tan lindo y tan gracioso, porque he tenido muchas manifestaciones tan especiales, que nunca pensé que era diferente. Voy como de gloria, gloria cada vez. Y, por tanto, ese amor del Señor que va apareciendo, como que resucitando más todavía. Así que, yo estoy a pedirle por eso. Amén. Y eso, tiene que cuidarlo. Eso se tiene que cuidar. Es como el amor. Si uno el amor no lo cuida, ¿qué pasa? Son piezas a diluir. ¿Y qué pasa cuando uno no cuida el amor? En la pareja, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Transformamos ese don de lengua a la lengua que es un don. Y cambiamos el amor con la murmuración. Y a veces, y en la familia, cuando no hay diálogo, cuando se va perdiendo el amor, se van perdiendo sus lazos. Y en este tiempo, donde le estamos pidiendo al Señor ser antorchas vivas, antorchas encendidas, antorchas en victoria, donde necesitamos fortalecernos, bueno, es aquí donde tenemos que ponerle cuidado. Incundar ese amor, ese amor del principio. Miren, ¿cuántos de aquí están casados o estuvieron casados, querían sus viudas, querían su vida? Yo soy luce. Casados. 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 Bien. ¿Quiénes han enamorado alguna vez en su vida? No. Todas las madras de una vez en su vida. Y miren, yo los quiero llevar un minuto al primer mes, cuando hizo ese cambio de luce, cuando le hizo cosquita en el estómago, ¿te recuerda cómo fue? Sí. Eso nos olvida, ¿cierto? Entonces, ese amor, ese amor del principio, ese amor en el cual las miradas se cruzaron, hicimos cambio de luce, ese amor fue avanzando en el tiempo. Entonces, ese amor, ¿cómo fue? ¿Es igual que el principio o se ha ido transformando? Se ha ido transformando. ¿Por qué razones van cambiando? ¿Y el amor cómo puede van a durar? ¿Qué? Va conciéndola. O sea, lo primero, eso me va para bien, tengo peluces, me gusta todo, está linda, me gusta, me va para encontrar. pero, después la empiezo a conocer, o, lo empiezo a conocer, y uno cuando en la teoría que me va conciéndolo, lo va, es que empezando a perder, ya lo acepta como una niña, Ah, este niño cascarrado, pero el niño, esta niña cascarrada, pero tiene su genio, pero en medio de abandona, pero el niño, pero después del niño, el corazón también va a durarla, entonces el amor en el tiempo, en la forma, permanece igual, pero en la intensidad, ¿podría permanecer igual? Yo quiero decir, yo entiendo que el amor es uno solo, que con el tiempo no puede cambiar, lo que sí cambia son las circunstancias, porque el amor es siempre amor, y el amor tiene solo un amor. Ah, bien, entonces, el amor, yo lo mantengo en el tiempo, mire, ya puede ser que al principio cuando la profecía, claro, salían y serían de mochileza, o sea, a cualquier lado, en el tiempo ya vamos cambiando, porque vamos creciendo, hay otros intereses, después vienen los niños, después está el hogar, van cambiando ciertas circunstancias, pero el amor se mantiene, el amor se mantiene, y eso es lo que quiero que podamos compartir hoy, porque el Señor, en distintos lados, nos ha dicho, en el norte, en el centro, en el sur, nos dice, mira, conozco tus fatigas, conozco lo que has vivido, conozco lo que has pasado, conozco las aflicciones, los dolores, las angustias, pero una cosa tengo contra ti, que has perdido el amor del principio, y eso es lo que buscamos por recuperar, cuando uno, cuando dice el amor del principio, no es que lo has celebrado, mirando el pasado, es que un día fuimos así, y a veces nos pasa, porque hay tiempos sin duda que puede haber sido de mucha fuerza, de mucho gozo, con muchos hermanos, con mucha gente, pero los tiempos van cambiando, y los desafíos también, ahora, ¿podemos volver a eso? Claro, pero cuando no lo añoro como un pasado, que no lo tengo, sino como un presente, en el cual tengo la mirada y el objetivo, entonces, si nosotros, con una innovación carismática, nuestro objetivo es poder sentirnos, poder vivir el amor de Dios, vivir la fuerza del Espíritu Santo, vivir la presencia del Espíritu Santo, entonces, tenemos que ocultar este amor del principio, le invito a que hablan en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, apocalipsis, capítulo 2, capítulo 2, 2, 2, 1, 2, 2, hacer, Es la carta Estas son siete cartas A las siete iglesias Esta es una carta Si usted puede Échele una leída a la sierra Allí Si quiere va tomando una noche Va tomando una carta Y la lee Le aseguro Que ese mensaje Y le va a llegar En cada una de ellas Dice así Capítulo 2, versículo 1 El ángel De la iglesia de Jefes Escribe Esto dice El que tiene las siete estrellas En la mano derecha El que camina Entre los siete candeleros De otro Conozco tu conducta Tus fatigas Y tu paciencia Sé que no puedes soportar a los malvados Y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sinceros Hasta que descubriste su engaño Tienes paciencia Y has sufrido por mi nombre Sin desfallecer Pero debo decir En tu contra Que has perdido Que has perdido El amor de antes Date cuenta pues De donde has caído Arrepiéntete Y vuelve A tu conducta Primera Si no Iré a ti Y si no te arrepientes Cambiaré De su verdad El candelerio Tienes en cambio A tu favor Que detestas El proceder De los nicolaitas Que yo también detesto El que tenga oídos Que oiga Lo que el Espíritu Dice A las iglesias Al vencedor Le daría a comer El árbol de la vida Está en el paraíso de Dios ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? En el comienzo Dice Conozco Tus obras Conozco tus obras Es decir Miren Es una arma Que Es siempre viva Para todas nosotras Es siempre viva Es siempre real El Señor Nos llama A recuperar Ese amor Del principio El amor Del principio El amor De cuando Te enviaba a los ojos El amor De cuando Cual estaba Porque el amor No se transforma El amor Perdón El amor La intensidad del amor Se mantiene Cuando tú amas a Dios Eso se mantiene Pero si no lo pongo Si no lo pongo Si me distraigo Si voy dejando Otras prioridades Y eso se va Se va Se va Diluyendo Y miren Es tan simple como esto Es tan simple como esto Usted conoce Dos textos Bíblicos Que dice De lo que hay en el corazón Abre la boca Y donde está Tu tesoro Está Si uno une Eso fue un versículo Donde está Tu tesoro Está tú Y de lo que hay en el corazón Habla la boca Es tan simple como aquí Si de lo que hay en el corazón Habla la boca Es decir Que es lo que está Siguiendo Pero si de lo que hay en el corazón Si cuando está tu tesoro Está tu corazón Es decir La pregunta Tendría que ser entonces Esta mañana Para todos Todos ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Cuál es mi verdadero tesoro? Jesús Sin duda Pero a veces Ese tesoro Está allí Se comparto Entonces ¿Qué? ¿Cuál es mi tesoro? Mi tesoro Es por Jesús Con el llamado A alcanzar En este tiempo Donde Llama Donde el Señor Nos llama A organizar A salir de nuestras comunidades A trabajar en unidad Donde Nos ha dictado A través del Santo Padre Que seamos unos El Papa Le pide a la renovación No Que le pide unidad No uniformidad Somos todos distintos Cada comunidad Tiene un carisma Cada zona Tiene un carisma Cada dios Tiene un carisma Pero tenemos Un factor Un factor común Ese factor común Es el que nos tiene Que nos tiene Que hacer Que permanecer Siempre juntos Siempre unidos Porque cuando dice Conozco tus patitas Conozco tu trabajo Conozco Y podría decir Conozco tus jornadas Conozco tu grupo de oración Sé que amas Sé que disfrutas La alza Sé que disfrutas La palabra Pero Pero Si un grupo de oración De renovación Se queda Instalado En su comunidad Y me instalo ¿Qué pasa Cuando uno se instala? Se le echa la igua ¿No? Si no Mígame cuando uno Está en el pasado Como se sienta Y le dice Aquí no me van a dar No me ¿Por qué? Porque me cancele Porque eso no pasa A veces A veces No quedamos Y entonces Realmente Vamos perdiendo La comunidad Perdemos otra Perdemos otra Y mi hermano No viene Pero estoy tan instalado Y le voy a hablar Desde aquí Porque mi hermano Y me quedo sentado Porque estoy sentado De todo Entonces ¿Qué nos dice el Señor? Conozco Tu pederero Sé que amas Todo esto Sé que amas La alabanza Sé que amas La euceristía Sé que te gusta La vocación Santísimo Sé que disfrutas La alabanza Y horas en lenguas Sé que disfrutas Pero la pregunta es ¿Hemos perdido Parte del amor Del principio O lo mantenemos Vivo O en parte Lo mantenemos Vivo Y más Se ha perdido ¿Cómo lo puedo Descubrir? Lo puedo Descubrir En lo que somos ¿Qué somos? Somos Renovación Carismática Miren Ya lo hemos compartido En otros sombras Pero como Renovación Carismática Usted sabe Que tengo Cinco Ok Cinco Cinco O que digo Que usted Métase a la página Web Que quiera Del mundo Que quiera La renovación Y la ha encontrado Por sí Son los cinco Que digo Por los cuales Nosotros Decimos Somos Carismáticos Porque se identifica Nuestra espiritualidad ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es el primero? Saludad ¿Cuál es el primero? La conversión Continua Madura Progresiva A la persona A la persona La conversión ¿Cómo dice? Continua Una conversión Continua Madura Progresiva ¿A quién? ¿A quién le llaman Continua? Mantiene O sea Se mantiene Se mantiene O sea Una conversión De permanente ¿Cierto? De permanente Pero cuando yo Me encuentro con alguien Que amo Cuando yo me encuentro Con alguien Que amo Y lo empiezo a amar Yo digo Hasta aquí En realidad Quiero conocer Hasta aquí nomás Porque hasta aquí Nomás me gustó Pero no quiero conocer más Por lo tanto Es continua Porque es permanente Pero Cada vez Si amo a alguien Lo quiero conocer más Por lo tanto El conocimiento De esa persona Cada vez es Mayor Y nunca Pierdo las ganas Ni el deseo Ni hago Y hago el esfuerzo Conocerlo más Entonces cuando decimos Que el primero objetivo Es una conversión Continua Llamadura No de sentimientos Es cierto Que es cierto Mi corazón siente Y a veces Ante la noción Ante una alabanza Mi corazón se quiebra Y de pronto llora Y caen lágrimas Bendito Dios Por eso Porque va empujando O a veces Otro se ríe O a veces Siente cosas Siente paz Siente muchas cosas Y está bien Pero también Es una duda En el sentido Que yo tomo Una opción Y digo Señor Yo un día Te voy a decir Porque tú Diste la vida Por mí Porque tú Me salvas Porque tú Te entregaste Porque tú Cambiaste Mi lamento En baile Tú cambiaste Mi soledad En compañía Porque Señor Mira como estaba Y ahora como tú Como me traes Porque un día Señor Tú me transformaste Y yo hoy estoy aquí En este templo En esta iglesia Con estos hermanos Piense Como no ¿Cómo no Alabarte? Piense De donde Lo salvó el Señor Piense Hace 28 20 30 años Piense De donde El Señor Te pago Y por eso El primer objetivo Es una promesión Continua Madura Progresiva A la persona De Jesucristo Pero como Me voy abriendo A la persona De Jesucristo Cae inmediatamente El segundo objetivo Este Pentecostés Maravilloso Que pasó Los apóstoles Y pasa En cada católico Pero que En nuestro bautismo En nuestra confirmación Que es la apertura A la persona Del Espíritu Santo Su presencia Y su poder El Espíritu Santo Que para Para muchos Es solo la tercera Persona de la Antigüedad Y más allá No le conoce El Espíritu Santo Es el paráctito El que camina A tu lado El que está Conmigo Dice Dice que Seremos Revitidos De la fuerza Que viene de lo alto Para que seamos Testigos Hasta los confines De la tierra Está En Hechos En el capítulo 1 Juan en el capítulo 16 Nos habla Del Espíritu Santo Como el paráctito Como el abogado El que camina A tu lado Es la fuerza Que viene de lo alto Dice Romanos Que el Espíritu Santo Intercede por nosotros Con los sonidos Inenarrables Aparecen las lenguas San Pablo Lo va a repetir En la carta A los corintios En los primeros versículos Del capítulo 14 Dice Quien ora en lenguas No ora a Dios No ora a los hombres Sino a Dios Pues de hecho Dice cosas misteriosas Que nadie le entiende Y después Pablo Va a repetir Que habla de la profecía De la interpretación De las lenguas Etcétera Romanos En el capítulo 2 Habla también De la acción Del Espíritu Santo Como carismas Como el carisma En curación De obrar milagros Etcétera San Pablo En los cálatas En el capítulo 5 En los versículos 20 Al 22 Hablar de los frutos Del Espíritu Como la paz La alegría El amor La mansedumbre La bondad El dominio propio Algo que tanto Nos cuesta a algunos A usted le cuesta ¿No? Un dominio propio ¿Le cuesta a ese Controlarse Cuando salga A ese no cuesta Puede Pero ahí Señor Dame el fruto Del dominio propio De controlar Mi lengua Controlar Mi carácter Pero abrir El corazón Entonces El segundo objetivo ¿Cuál era el primero? Una Compresión Continua Madura Progresiva A la persona De su espíritu ¿Cuál es el segundo? Apertura A la presencia Del Espíritu Santo Su presencia Y su poder En nosotros El tercer objetivo De la renovación Carismática Es la La apertura A la recepción De usos ¿Qué cosa? Mi recepción Y uso De los dones carismáticos La apertura A la recepción Y uso De los dones carismáticos Es decir Señor Abra mi corazón Abra mi corazón Para que tus carismas Para que el poder De tu espíritu Obra mi Y yo me hablo A recibirlo Y me hablo También Para usarlo Porque los carismas No son para nosotros No son para nosotros Son para la edificación De toda belleza Dice que el único El único Que es De edificación Propia Es el don De la iglesia Es el único Pues ora A Dios Y no al son De hecho Nadie entiende Pero Alguien siempre Las lenguas Van acompañadas Con su partner Con su compañero Que es La interpretación De las lenguas Por eso habla De que en una asamblea Cuando se ora El lenguas Interprete Dos o tres Porque los que no están Los que no oran El lenguas Como van a interpretar Aquela Y siempre esperamos Ese momento De silencio Para que después De un canto Con lenguas Puede el Señor Hablar A través de Cualquier hermano Que esté presente A través de una palabra De conocimiento Una palabra De sabiduría Una profecía Que pueda hablar Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Voy descubriendo Si he perdido El amor del paciente Si es que Mi conversión Dejó de ser Progresiva Y se quedó clara En la medida Que más me acerco A Jesús Más quiero conocerlo ¿Y tengo techo? No No hay techo La vida entera No me alcanza Para conocer Todos los misterios De Dios La vida entera No me alcanza Para conocer Completamente A nuestro amado Jesús La vida entera No me alcanza Para aquello Pero mientras viva Quiero conocerlo a Dios Y ya lo conoceremos En plenitud Cuando ahí Está la manzana Aquí Se traslada De la casa Y allá Estamos todos Alabando No vamos a tener Problemas de alojamiento Ni de comida Ni de la cogida Ni de amplificación No, no de ninguno Porque vamos a Estar en la eterna La paz Entonces ¿Tengo la muerte Al principio? Pues Señor Mi conversión Mi aleación a Ti Ni si a Ti ¿Ha sido permanente? ¿He ido madurando? ¿Ha ido creciendo? ¿O me quedé conforme Con lo que te conozco? Dos Señor He abierto mi corazón Al Espíritu Santo Su presencia En mí Pero ese Espíritu Santo Que es el que le da Que le da El sabor A nuestra vida Nos dan los crismas Los frutos Hay una canción De Marco López Que dice El Espíritu de Dios Está dentro de mí Quizás no lo siente Porque lo guardas Por ahí O sacado De la calma Que por tanto Bien volvió ¿Y qué dice en coro? Revuelve, 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 revuelve El Espíritu de Dios Revuelve No, revuelve No, dentro De tu corazón ¿Por qué decimos eso? Porque el Espíritu Santo El Espíritu Santo Funciona así Si usted tiene una tazeta de café Si quiere Póngale café con leche Pero calentita En la mañana O si le gusta el té Bien Hájalo con el té ¿Cómo es el café O el té O el café con leche Sin la azúcar? Y espejo Y espejo Bien Bien Pero ¿Y si le echa azúcar Y no lo revuelve? La más La más Y si a ese café El té O el café con leche Con azúcar Lo revuelve ¿Qué pasa? Delicioso ¿Qué pasa? Cambia el sabor Quiero más Quiero más Y quiero más Después de esto Nos vamos a tomar un café Ahí se va a colar Cuando usted se prepare el café Tómese la primera Sin echarle Endulzante Ni la cuatita Ni nada Pruébelo como que haga Después eche el azúcar Y pruébelo Después eche el azúcar O endulzante Y cambia el sabor Bueno El Espíritu Santo es así Nosotros recibimos El Espíritu Santo Pero si no lo dejo Obrar el pie Se aconcha Como la azúcar A veces queda Aconchada abajo Y a veces Uno se toma el té Y abajo Que así Me aconcha el azúcar Y se pega Que cuesta Si no lo sacáis Al cielo Después Pucha Que cuesta Sacar Bueno Pero eso Es lo que pasa Con nosotros Pasa con el Espíritu Santo Que cuando no lo dejo Obrar Mi vida se va Volviendo a amar No va perdiendo ese sabor En la comunidad Cuando el grupo de oración Pasa a ser una monotonía Cuando llego Un par de cantos Vamos a la alabanza Y después tenemos Los besos comerciales Y nos vamos para casa Y toda Y toda Siempre es igual Y no voy dejando Que el Espíritu Santo Vaya Haciendo nueva Todas las cosas Pues empieza Empieza a perderse Ese sabor Entonces ¿Cómo voy descubriendo Si me diéramos Desde el principio? Pues La apertura El Espíritu Santo Su presencia Y su poder Se mantiene Vivo en mí La apertura La recepción Y uso De los dones La recepción Y uso A veces uno Siempre quiere Que venga Un hermano A ofrecer Los carismas Pero ¿Por qué no lo reputé? Si los carismas No están reservados Para los santos Los carismas Fueron entregados Por el Señor Para todo el pueblo Para toda la gente Dice San Marcos En el capítulo 16 Esta señal Se acompañará A los que creen ¿A quiénes? A los que creen ¿A quiénes? A los que creen ¿Y tú crees ¿O no? A los que creen A los que creen Pregúntele Que está al lado Miren Miren Y le cae el dinero ¿O no? Pregúntele ¿A quiénes? 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 Entonces Miren Estas señales Acompañar a los que creen En mi nombre Expulsarán demonios Tomará alma En sus manos Serpientes Y no les dañará Tomará alma Aunque me vieran Venero No les pasará nada Y pondrá las manos En los enfermos Salarán ¿Por qué no lo hacen? Hágalo en su comunidad Créalo Es un acto de fe Cuando la fe Se activa Pasan cosas maravillosas Pero tengo que activar La fe dentro de mí Tengo que activar la fe Y para eso Señor Te pido que derramen Su mención del Espíritu Santo Te pido que vengas A agradecer A mi comunidad Que se ha quedado Letargada En los asientos Y en las bancas Del salón Señor Levanta nuestra zona Hoy somos cuatro Unidades Pero queremos ser ocho El próximo año Porque el cuarto Objetivo de renovación ¿Cuál es? El primero era La conversión A Jesucristo Continua Progresía La segunda La recepción De los que Hicurizados Su presencia Y su poder En nosotros En mí En mi hermano En mi hermana En mi comunidad En la monogia El tercero La apertura La recepción Y uso De los dones Espirituales El cuarto Objetivo ¿Cuál es? La obra De fomentar Impulsar Apoyar La obra De la posición De la iglesia Es decir Predicar Es decir Como diría el Papa En estos tiempos Una iglesia en salida La renovación Tiene que ser Iglesia en salida Un movimiento en salida Una corriente de gracia En salida ¿Por qué en salida? Porque salimos De los templos Anunciar a Jesús Bien ¿A qué? Díganme una cosa ¿Ustedes se acuerdan Cuando fue mamá? Sí Sí Está lo mismo que vivir A su vez El gozo del padre Cuando uno fue papá O cuando fue abuelo O abuelo O tío O tía Y usted lo ve Chiquitito Y uno El corazón le palpita Y uno Le cuenta a todo el mundo Cuánto midió Cuántos gramos Pesó ¿Tiene alguna importancia Cuánto grado Cuánto midió? Una ¿Por qué lo cuenta a uno? Porque uno está Gozoso Uno está feliz Miren Es el niño más lindo Y si miras Es raro A ver Con los ojitos Algunos dicen Que toda la forma Son fea Pero mi hija De la marrita No va Por eso No se puede callar ¿Por qué? Porque hay tanta alegría En el corazón Por eso Cuando la roja Ganaba Uy Mucho Qué tiempo Qué tiempo Dígame Que Como diría Pedro Que al culo La marraqueta Era más sabrosa El café Mucho más rico Uno llegaba a la oficina Contento Mira a ella Para conversar Con todo el mundo Ganaba Ya no había acostumbrado Entonces ¿Pero por qué lo hago? Porque estoy feliz Porque me siento feliz Si comparto Sobre el triunfo La roja Si comparto Sobre la alegría Que nació un hijo Una hija Si comparto Algo alegre Algo hermoso Que me pasó En la vida ¿Cómo no voy Con mayor razón A anunciar Proclamar Aquel que dio la vida Por mí Por eso Este cuarto objetivo Cabe en el cajón Es un trampolín O sea Aquel que ha conocido A Jesús Aquel que tiene Una conversión Contina y progresiva A la persona de Jesucristo Aquel que está lleno De gozo por Jesús Aquel que recibió El fuego del Espíritu Santo Aquel que recibió Los carismos Del Espíritu Santo Se convierte En una bomba de tiempo Que no nos deja en esa parte No, se vuelve loco Un carismático Un católico Convertido Con la experiencia De Jesucristo Viva en el corazón No se puede quedar adentro Te vuelves loco Sales de ahí Sí, ya Porque no me puedo callar Aquello que he oído He visto He vivido Con el corazón ¿Qué le dijeron A Pedro y a Juan Cuando nos tomaron Pérez Le dijeron Te prohibimos Si mal no recuerdo Está en el capítulo 4 De los hechos Te prohibimos Hablar de Jesús Le prohibimos hablar Y ellos ¿Qué dijeron? No podemos Hacerle caso a los hombres Porque nosotros No podemos callar Aquello que hemos Visto Y oído Aquello que hemos Visto Y oído Entonces Queridos hermanos Cuando volvemos Al texto Del Apocalipsis Y el Señor Nos dice Conozco Tus familias Conozco Todo lo que has hecho Conozco Como alaba Que nos predican Conozco Como hacen oración Como se juntan Una vez al mes Conozco Todo aquello Pero una cosa Tengo Otra Que has perdido El amor Del principio Entonces ¿Cómo lo podemos Descubrir En todas estas Cositas? Estoy saliendo A evangelizar Si no estoy saliendo A evangelizar Y si ni siquiera Lo tengo En planes Porque estoy Cómodo dentro Entonces Algo pasa Con la conversión Porque Una persona Que conoce Jesús Que se llena De Jesús Una persona Que está gozosa Con Jesús Una persona Que vibra La vida En el Espíritu Nunca es igual Nunca permitas Por Dios El querido Hermano y hermana Nunca permitas Que la vida En el Espíritu Fue en plan Y donde esté uno Donde esté uno En el hospital A la ley Canté Oré Pero Dios Me dio Los ángeles Y nosotros Amén Amén Y pedí permiso Pasé con oración A todos Que ya me iban a operar Y yo dije Pero si es que En la vida Ahora como quiera Que bajaron Los computadores Oye Que señores Aquí estamos A mi mamá Fuerte Amorzosa Feliz Me ennaste Siste el día 4 Fue el santo Francisco de Asís Se llamaba Francisco Yo le dije Pero como Le dije Que es usted No Pulaba a ver Mejor Le dijo Y que está el santo Es que yo me lo he probado De usted Y me dice Uy Pero no Estoy el santo Y toda la enfermera Los médicos Se vieron Abrazando Cuando llegó El médico Vamos a entrar El médico Y ustedes No tienen idea La emoción Que tuve Era un médico De color Negrito Y jurendito Y alabado Señor Amo a la gente De color Te amo Estoy en las mejores manos Que Dios Gracias a Dios Que no pediste Ni un ploder Que mejor Nada mejor Que maravilloso Yo amigoso Y alegría Y alegría Y alegría Y alegría A todo el mundo Porque soy tan módica De aquí De aquí Y de aquí De magma Del cuerpo Del espíritu Del corazón Y la operación Valdó Y hacían cuatro horas Y media Cuatro horas Dos horas Veinte Fue Dios Dios estuvo siempre Ahí Mis hermanos Yo me transmutaba Con ellos Yo decía Señor Están todos Orando por mí ¿Cómo te voy a defraudar? No puedo defraudarte Te amo con locura Yo era una locura Que tenía Y el médico Me dijo Usted se sabe Una canción Me dijo Que le canta A la única El único autor A intérprete Que canta Y le canté Y le canté La canción Señor Si pintas Con amor Una canción Muy antigua Y yo se la canté Todos me abrazaban La vamos a extrañar Bueno Me lo hemos Dejado Amor Gracias Vaya Vaya Visitarlo Pero no En el quirófano Así que no No nos Que el honor Hay 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 Eso es lo que No se puede perder No perder La capacidad De impacto De lo que Dios Hace De lo que puede hacer Hoy Imaginemos Que Dios Enmar Y el quinto objetivo Es crecimiento En santidad Como diría Mi compadre El sacerdote En el vaso Siempre nos dicen Que ser santo Ser santo Es Hacer bien Lo que Dios Te ha llamado a ser Y con alegría Es Hacer bien Lo que Dios Te ha llamado a ser Y con alegría O sea ¿Dónde Dónde Dónde Estás Viviendo ¿Dónde te estás Desenvolviendo? ¿En qué estás haciendo? Eso Hazlo bien Y hazlo con vos Con alegría Que transmita ¿Qué? Todo lo otro Padra Que eso Sea Un motivo De matrización Que sea un motivo De que conozcan Esta conversión Continua y progresiva Que conozcan La fuerza De este Espíritu Santo Entonces Dios hermanos Cuando el Señor Nos dice Que conoce Nuestro Nuestro talento Pero nos pide Mirar hacia adentro Y reflexionar Si hemos perdido El amor del principio Y dice Bueno Si no ha perdido Refresquelo Porque si no dice Que va a cambiar De lugar Al candelero O sea Va a tomar Este fuego Que se nos entregó Y se lo va a pasar A otro Porque la voluntad De eso Va a ser igual Yo no quisiera Que este fuego Que hemos recibido De lo alto Y el Señor Y el Señor Tiene que ponerlo En otras manos Porque nosotros No fuimos capaces Que lo ponga En otras manos Para que se haga paz Pero no Porque no fuimos capaces Pero eso depende Solo de nosotros Solo de nosotros Ser capaces De transformar Ser capaces De volver a ponernos de pie Ser capaces De transformar Santiago En la fuerza Esa es una decisión Y usted tiene que decirle Oguía Cuando estemos aquí Con el Santísimo Cuando estemos En la Eugenia Dicele Señor Llámame a mí Señor Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto ¿Me importan Los años? Miren La Biblia está Llena de ejemplos De distintos personajes Que tomaron Decisiones Y le dijeron Siéntese Tenemos al más Chico de todos ¿Cuándo se eligió A la Reina Miren Cuando fue El profeta A la casa Y empezó A preguntar Bueno El Señor Me llamó A ungir A uno de tus hijos Rey Tras barmayor Porque ese Era el que pensaba Ese era el que todos Pensaban Que podía ser No, no, no No, ese no Y trato al siguiente Que también pensaba Que era fuerte A veces Con un hombre Que se murió En vez de ponerse de rodillas Y decirle Señor Muéstrenlo Mar Entonces Dicen Este tiene pasta Para ese Y yo le digo Porque tiene pasta Yo no sé Que es eso Pasta Pasta Pachaboy Pasta Pachaboy Pachaboy Todos esos son ricos En un pancillo En una cajera Tiene pasta Yo escucho a ser Tiene pasta Hace ¿No? Si no cuando me escucho a alguien Que cuando me dicen Que Leonardo tiene pasta A ver si me imagino Las galletas Como un chino A ver si me imagino Las galletas A ver si me imagino Como un chino Entonces Pero el señor Fue eligiendo Y fue Dijo no Dice no Y fue la vez más chiste Y se la acabaron Los hijos Que estaban ahí No, no, no Ninguno de esos Pero el señor Le mandó a un gil Tú quieres que le dé a alguien No No ¿Quién más? Y de repente Ah Ah Tiene que ir más chiquitito Está por allá Trabajando Y ese era El que nadie pensaba Que iba a ser A veces le pasa a mí Uno cree que Dios sobra A través de los hermanos De la vez expuesta Pensar A aceptar Creer Que Dios sobra A través tuyo Gracias Gracias Y quiero decirte Esta mañana Que Dios sí obra A través tuyo Cuando abre sus labios Cuando extienda sus manos Cuando te dé una abraza Cuando te dé una palabra De consuelo Cuando te dé una palabra De nada En una nota musical Que toca En una mano que impone En una palabra Que te dedica Dios obra En medio de su pueblo Mire Usted ya es una frase Que no conocía por todos Pero usted sabe Que Dios no escoge A los más capacitados Por eso no fue Ni el primer hijo Ni el segundo Ni el tercero Ni el cuarto Fue el último El chiquitito David ¿Por qué? Porque Dios capacita A los cogidos Y así pasa Y así pasa que un tanto Pasó con Géleón Un joven Que estaba trabajando En la tierra Capítulo 6 Los jueces Allí temeroso Escondido En la margarita Porque estaban siendo atacados Al pueblo israelí Y desaparece el señor Y dice Hombre fuerte y valiente Que fuerte y valiente Se necesita escondir Y él lo llama a ese Al miedoso Al temeroso Al joven Que estaba ahí Trabajando en la tierra Uno podría decir A este hermano Nunca lo van a nombrar Saldidor Lo ha hecho en la escuela El seminario No tiene Pokémon En el espíritu No en la lengua Entonces aquí hay un descanso Entonces ¿Cuántas cosas Normales le ponen siempre? No tiene pasta ¿Ah? No tiene pasta No tiene pasta Este hermano No tiene pasta No tiene pasta Pero el señor A ese escogió ¿Para qué? Y lo levantó Todo lo pasó Trae con el ejército Y después de tener De haber seleccionado Y un hombre fue reducido Hasta que hace con 300 Y fue a la pelea Llega a mí Porque Dios Dios a cada uno de nosotros Nos escoge y nos llama Porque nos ama Mira Isaías En el capítulo 43 Si quieres lo anota Si quieres lo busca Si quieres lo busca Si quieres lo quebran En la noche En su casa Acuérdense con el texto Y lo haces Y duermes Ahora Dios lo que dice una cosa Por lo que no va a entrar Lo va a entrar solamente Porque Dios te ama ¿Qué es lo que dice Eso primero recinto? Dice Yo te he llamado Por tu nombre Mío eres Yo te he llamado Por tu nombre Mío eres Si pasas por las aguas Yo estaré contigo Si pasas por los ríos No te vas a ahogar Si pasas por el fuego No te vas a quemar Ni las llamas No te van a besar Mira aquí Mira aquí Mira aquí el mensaje De Dios Para tu nombre Las llamas No te van a besar Cuantas dificultades No estás viviendo O te ha tocado O quizás Van a venir En tu lugar Situaciones de vida Pero Dios Siempre te dice Que está contigo Aunque pase por los ríos Aunque pase por el fuego ¿Y sabes por qué? En el verso 4 dice Porque mucho vales A mis ojos Eres precioso Y yo te amo Mira aquí Porque mucho vales A mis ojos Eres precioso Y yo te amo Te amo Dios Y eres precioso ¿Cierto? Mire En Primera de Corintios En el capítulo 13 También hay otra promesa Igual En Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 13 Ve Dice Fiel es Dios ¿Qué dice? Fiel es Dios Que no permitirá Que seas tentado Por solo tus fuerzas Antes viene la tentación Te dará fuerza para resistir Te dará fuerza para resistir Fiel es Dios Que no permitirá Que seas tentado Por solo tus fuerzas Antes viene En la tentación Te dará fuerza para resistir Quien Aquí no ha pasado Porque está pasando Un momento difícil O siendo tentado Mire el que tenga a su lado Mire el que tenga a su lado Mire el que tenga a su lado Busque el que tenga a su lado No sé qué es sola Dígale Fiel es Dios Si no permitirá Que seas tentado Por solo tus fuerzas Antes viene En la tentación Dios te dará Dios te dará Y las fuerzas Para resistir Las fuerzas Para resistir Es una promesa Todas las promesas Que hay que lavar Esas promesas Son para esta zona Mire el que importa Cuántas pruebas vengan Mire el que importa Cuántas dificultades Puede haber entre hermanos Conflictos entre comunidades Problemas por los seguidores Por algún seguidor Que en algún momento De la historia Que pudo haber fallado No importa Porque mi hija No está centrada El hombre Está centrada En su cuerpo Y por eso No está centrada En su cuerpo Mire el que es Con los esfuerzos firmes En estos tiempos Con los esfuerzos Estás siendo sanadeada Porque mi vida Porque mi fe No está puesta En los hombres Se puede caer En el sacerdote Se podrá caer En el proceso Y aunque se caiga En el sacerdote Mi fe se mantiene Intacta Porque el tanto Que no tiene su defensa No por eso No amamos A nuestros hijos O sea A nuestros sacerdotes Los amamos Con todo corazón Pedimos Misericordia Por aquellos Que se han equivocado Tremendamente Pedimos también Por aquellos Que han sido víctimas Para el que el Señor No es estable Es sangre Porque no tendríamos Que haber unido eso Al interior de la iglesia Y como en la época Jamás habrá Habrá algo así Pero no por eso Dejamos de amar A nuestra iglesia Porque es santa Que es santa Porque es santo Es quien la formó Quien nos convoca Quien nos une Porque el santo Es el que está aquí En medio de nosotros Ese es el Señor De la iglesia Entonces Queridos hermanos Hagamos un momento De oración Hagamos un momento De oración Y digamos Señor Si he perdido El amor del principio O si me falta Ese amor del principio Donde Cuando predicaba Tu palabra Se me paraba Los pelos Donde cuando Escuchaba un testimonio No esperaba Que pasara rapidito Si no me gozaba Del testimonio Señor Permítame gozar En el amor del principio Amén Permítame gozar En el amor del principio Dame la gracia De mantenerse Amor siempre Y de que crezca Cada día Señor Aquí están mis manos Mis pies Mis oídos Tus ojos Tus labios Mi corazón Para poder anunciar Tus palabras Allí Con sus palabras Donde está Dígase Señor Aquí estoy Úsame a mí Llámame Señor Aquí estoy Señor Sé que podemos Estar capacitados Pero Señor Tu capacitas A los escogidos M aquí Señor Como el profeta Isaías Que dijo Cuando tú dijiste Aquí en M El profeta Isaías Señor Te decía Aquí estoy Señor Dígame a mí Así también Nosotros queremos Decirte Yo quiero decirte En mí A mí Señor Dame la gracia De tener una conversión Esa comunión Contigo Esa relación Contigo Madura y contigo Progresiva Que siempre sea Creciente Nuestra relación Señor Dame la gracia Amado Dios Y abrir mi corazón Al Espíritu Santo En todo momento A tu acción A la presencia Y el poder del Espíritu Dame la gracia Señor De ser un gran Conceptor De tus doles De tus carismas De tus frutos Y también De mi corazón Que sea capaz De recibir Y entregar Esos dos Amado También de la iglesia Aquí lo necesito Señor Dame la gracia De creer Que no solamente Obras un bien más Sino que también Dame la gracia Porque tu Espíritu Santo Señor Está fuerte En mi hermano Está fuerte En el predicador Que es una de ellas Como en mí Porque no hay Espíritu Santo De primera Señor No hay De ser todos De primera Sino Señor Todos Son Sincos Todos Y Clamamos Por el Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Se llene En nosotros Señor Devuéltenme La gracia De la muerte Atrizar Como consecuencia De nuestra muerte Personal Contigo Como consecuencia De la acción Del Espíritu Santo En nosotros Como consecuencia De la acción Del Espíritu En nuestras comunidades Dios Aquí estamos Señor Hoy más que nunca Nuestro pueblo Necesita Necesita De ti Nuestro pueblo Señor Nuestro país Necesita De ti Por eso Calabas Que pedimos Señor Que vengas Que vengas Que vengas Que vengas Que vengas 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 Enciende Tu corazón Como en vez Que vengas Que vengas Que vengas Que vengas La fuerza Que vengas La cara Que vengas 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 Y salga De este lugar Salga De esta iglesia Con la misma Fuerza Que salió Pedro Cuando salieron Las puertas De la Cosa En todo Alto Señor Así como Yo me goce De tu presencia Quiero que otros Se gocen De tu presencia Dar la gracia De formar Nuevas comunidades Comunidades Móvres Y adultos Porque no De niños Que se gocen De tu presencia Que este lugar Señor Podamos tener Ojalá Un tranquilo No caber De tanta gente Que quiera Alabarte Y bendecir Pero también Somos conscientes Señor Que eso depende De cada uno De nosotros Solo te pido Que nos des La gracia Te alabamos Señor Y te bendecimos Gloria Gloria Y te alabamos Señor Dios Todopoderoso Tú eres Un Dios Poderoso Un Dios Fuerte Libro De toda La alabanza De honor De gloria Señor Y te alabamos En el fuego De tu espíritu Llénanos Señor De tu amor Y tu misericordia Llénanos De Dios Hermoso Señor Aquí estamos Con los dos brazos Con las manos Y puedes Adorarte Que te sirve Pero Señor Aquí estamos Adorándose Y te alabamos Y te alabamos Señor Contra Con las cadenas Desata Sobre todo Te rígamos De la forma De la forma Que nos Impira A caminar Como familia Dando Encuentro Madre Dios En el nombre De la forma De Jesús De Jesús Te alabamos Amigo Y te alabamos 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 De a poco Te ganaste a mi cariño De a poco Me mostraste tú El camino De a poco Me fuiste dando La vida De a poco Sanaste tú Mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy Despierto De a poco Se me abrieron Los sentidos Y al fin Yo comprendí Que estabas vivo Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas en las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas en las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas De a poco Te ganaste mi cariño De a poco Me mostraste tú En medio En medio de las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas en las risas De los niños Y tu luz Y tu luz Brilla en medio De las estrellas Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas en las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas ¡Gracias!